...peruano de Copa Davis y le vamos a dar la bienvenida. Gracias Pablo por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre por apoyar al tenis y apoyar al equipo de Copa Davis especialmente. Además los veo desde Estados Unidos y la verdad que me vacilo bastante. Pablo, ha venido con noticias sorprendentes, ¿ah? Sorprendentes, claro, yo creo que en cada Copa Davis que he tenido la suerte de representar al Perú como capitán, hay muchas decisiones que pueden ser sorpresas para ustedes, pero para mí yo la tengo bastante clara. O sea, en mi opinión estoy haciendo lo mejor que yo puedo y pues ahora estoy un poco indeciso, pero por eso me he venido un mes antes de la Davis para tratar de ver cómo se viene la mano. Una por una, ¿te parece que ahora sigamos una por una con las sorpresas? Una por una, hay que mantener la expectativa todavía. Bestial. Ahora, a mí me gusta, gracias Michael, a mí me gusta cuando Pablo dice un poco indeciso pero con una sonrisa en los labios porque significa que tiene un universo más amplio para poder elegir. ¿Hay alguna revelación, algún jugador que en estos últimos tramos te haya impresionado y digas, caramba, este chico también puede estar conmigo? Sí, o sea, hay un muchacho que se llama Nicolás Álvarez, que lo vi jugar, tuve la suerte de que vino a la academia a Miami y entrenó con los chicos míos y la verdad que me impresionó, no solamente tenísticamente sino la onda de él, creo que tiene una proyección a muchos años, además cuando le dije que yo lo estaba considerando para la Copa Davis se le abrieron los ojos así y vi que es alguien que realmente tiene ganas de dar y pues eso es lo que necesitamos ahorita, necesitamos a alguien que dé, que dé, que dé para que vuelva. ¿Cómo describiría su juego? Es bien agresivo, tiene muy buen físico, curiosamente la hermana, su mamá, perdón, le ganaba siempre a mi hermana cuando eran chicos y otra cosa particular que puede hacer todo, puede jugar singles, puede jugar dobles, es muy completo. Ahora he ido a Argentina un mes para hacer preparación física y eso es otra cosa que a mí me gustaría que eventualmente pudiesen hacerla acá en Perú, porque seguramente hay en Perú alguien que sepa muchísimo de preparación física que nos pueda ayudar y eventualmente está abierto para todos ustedes y nos pueden ayudar y si saben de alguien pues sería increíble, ¿no? Ahora, para esta llave ante México, las figuras que sí ya tienes en la nómina serían Brian Panta y Juan Pablo Varillas. No, no necesariamente. En este momento, como te digo, hay muchas posibilidades. Juan Pablo Varillas, lo vieron, es un gran talento, pero lo tengo que ver jugar un poquito más. Así que agradezco a la federación que dos semanas antes vamos a tener un torneo en el que van a venir seguramente todos. Los mejores del Perú van a jugar entre ellos y eso me va a ayudar muchísimo a mí. Se va a hacer el surco y la verdad es que tengo unas ganas increíbles de verlos porque curiosamente nunca pude ver un Orna Miranda. Eso se perdió, que antes nosotros jugábamos entre nosotros y el que ganaba pues era el que en general subía más cuando nos íbamos afuera. Entonces ahora parece que todos van a empezar a jugar entre ellos. Entonces va a ser muchísimo más fácil para mí y para el público reconocer el gran talento. ¿Y en qué condiciones te encuentras en Nicolás Álvarez? Ya si él por allá tiene ranking, ATP. Nicolás Álvarez es uno de los mejores jugadores interuniversitarios. Eso uno diría, universidad no tiene nada que ver. A mí me tocó jugar en la universidad, yo jugué de número 3 de la universidad. O sea, ni siquiera fue número 1 y el nivel es durísimo. Él está entre los mejores de una gran universidad que se llama Duke, en la que lo preparan muy bien físicamente. Además hace yoga, cosas que me gustan mucho. Y yo, no ha jugado mucho ATP, pero yo no me guío tanto por ATP. Especialmente en la Copa Davis. La Copa Davis es completamente diferente. ¿Es un riesgo que tú te corres al jugártela por ahí y que no tenga tal vez ranking ATP ahorita? No, no lo veo como riesgo. He perdido tanto, o sea, he ganado y he perdido. Y la verdad es que no es mi... Yo no voy tanto a tengo que ganar. Es más bien voy a ser lo mejor y vamos a ser lo mejor que tengamos. Yo verdaderamente lo vi muy bien y yo creo que el público va a disfrutar de un tenis fabuloso. Que si vamos a ganar o vamos a perder, pues eso... Yo no tengo control sobre el futuro, ¿no? Claro. Pero lo que sí tienes es esa intuición, ¿no? Que da la experiencia, que dan los años para saber y decir, este chico me podría servir dentro del grupo, ¿no? Que estoy formando. Pues en tenis, yo creo que se llama... En mi caso sí, tienes razón. Yo le digo integridad. Porque integridad para mí es que sabes de lo que sabes. Ok. Si no lo sé muy... Por ejemplo, hoy día yo estuve entrenando a varios chicos, pero me traigo un profesor de estiramiento. Porque a pesar de que sé, este señor iba a aprender más. Pasado mañana vamos a hacer pilates. Lo voy a llevar donde hay chicos para hacer cosas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Hacer lo mejor de mí para que ellos puedan seguir aprendiendo. México tiene 120 millones de personas. Y están viniendo sus cuatro mejores jugadores. O sea que se viene un... Supuestamente tenemos toda la de perder. Pero me tengo una fe infernal con estas chicas. Me gusta escucharte así. A mí me gusta. Me encanta escucharte así. Sí, de verdad. ¿Y te parece ese momento de... ¿Ya soltamos ya? Sí, ¿no? Vamos soltándolas. Hay un joven que está trayendo el equipo, que es nuevo. Y también hay un tenista que no es tan joven y que tiene mucha experiencia en partidos de Copa de Dice. Sí, justamente uno de los varios jugadores a los que yo estoy considerando es a Iván Miranda. Iván Miranda. Ese para mí es un noticio. Bueno, pues Iván Miranda. Todavía también, para él también fue como algo así, como un shock, ¿no? Pero él se empezó a entrenar un poco porque más o menos le empezó a picar, ¿no? Porque yo sé que él tendría ganas de, especialmente en esta etapa, de volver a jugar. Pero él sería más para el dobles. Ok. Y en el dobles, si te pones a ver los hermanos Brian Stone, creo que son mayores que él, 37 años en el dobles. La edad no es tan importante, al contrario, es mala experiencia. Y la verdad es que la última vez que nos ha venido a ayudar me pareció que juega dobles increíble. Realmente está en un gran nivel. Estoy tratando de ver si él sería entusiasta suficiente como para tomarse él un gran riesgo. Porque va a tener que ponerse físicamente muy bien en uno o dos meses. Pero ahora jugó un torneo de mayores de 35 y bailando ganó el torneo. Arrasó el Tenis Master, sí. Y después o antes jugó un torneo de primera categoría de Perú en el que también llegó a la final. Y bueno, llegó cansado, perdió con Brian Panta, que es un gran jugador. Pero como te digo, lo estoy considerando. Yo no creo que sea... La verdad es que le tengo bastante fe. Ahora, cuando te acercaste a Iván y le hiciste saber esa posibilidad, ¿se sorprendió muchísimo? Me hizo una cara que, o sea, me quedó así como, me quedó tan loco. Pero, mira, entre otras cosas, él le ha ganado muchas veces a Santiago González. Santiago González es el doblista. En este caso, yo le tengo mucha fe también a Brian Panta. Le tengo mucha fe a los cuatro singlistas. Porque Mauricio también está en la lista. Mauricio Chazú siempre nos ha dado un buen punto. Varías, ya hemos visto lo que puede llegar a ser. Pero necesitamos un gran doblista. Porque los singles van a estar bien duros, pero necesitamos ese punto de oro. Y lo voy a buscar por todo el Perú. De todas maneras. No, y estás haciendo un trabajo muy lindo, ¿no? Porque estás viajando mucho, estás tratando de descubrir también nuevos talentos. Sí. Y a lo mejor en el momento menos pensado tenemos una carta más. Tenemos un montón de cartas más. O sea, lo que yo he visto es de que la parte del profesionalismo no estuvo tal vez bien interpretado. Para mí, primero tienes que ser el número uno de tu país. Perdón, de tu ciudad. ¿Ok? Que todavía ni siquiera sabemos realmente quién es el mejor del Perú. Ahora, Duilio Beretta se ha retirado que él realmente demostró que le ganaba a los otros. Pero primero de tu ciudad. De ahí es tu país, ¿no? Empezar a traer a los dos chicos y de ahí empezar a jugar tenis profesional. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es traer el tenis de vuelta para acá. Tratar de tener más torneos profesionales. Ya tenemos al ganador del torneo muy buen dinero en dos semanas más. Y de ahí yo creo que vamos a sacar un muy, muy buen jugador, como fue en el caso de nuestra época. Y tal vez en el caso de Orna también. Interpreto por sus palabras, entonces, que en el single van Panta, Varillas, Eva Echazú, me falta un nombre, y Nicolás Álvarez. Sí, uno de esos cuatro va a jugar seguramente de todos de los singles. Y en el doble, en el dobles, ¿Miranda la confirmó o no? No, no me confirmó todavía. Estamos en la lucha. Y uno más. Ninguno de los cuatro inglistas. Es que el dobles de México es buenísimo. Y no te estoy diciendo de que nosotros no le podemos ganar. Te falta un mes. Te falta un mes. ¿Llegas, crees, con un Miranda que se tiene que poner bien físicamente y con alguien que todavía no es conocido? Fácil. Además, ya le ha ganado muchas veces, entonces ya psicológicamente ya estamos en la lucha. Ahora, este, ¿cómo te digo? Un mes es bastante tiempo para realmente ver el espectro, ¿no? Y todos están entrenando, que es lo bueno. Varios de los jugadores de Copa de Bies están ahorita en Colombia. Este, Varillas perdió, Echazú ganó. Este, la verdad es que no sé, no sé cómo le han ido a los otros jugadores. Pero hay varios, hay varios haces ahí que podemos sacar. Tulio Valebuona también va a estar dentro de este... Está en la lucha. Tulio está en la lucha porque se sigue entrenando bastante. Él está haciendo un programa de televisión en el que está entrenando mucho físicamente. Está haciendo tiempo para jugar tenis tales, así que ahora a las dos de la tarde está en la academia. Y está jugando con otro chico merino que juega muy bien. Lo bueno es que se están juntando todos. Todos empezaron a juntarse.